Gracias. 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 Muchas gracias, Berta. Buenas tardes a todos. Voy a tratar en unos cuarenta minutos aproximadamente de contaros cuál es la situación de la incapacidad laboral, primero en general y después un poco establecido en enfermedades como las vuestras. Lo primero que os quiero decir a modo de introducción es que la incapacidad laboral, a mi juicio, es una figura fundamental para cualquier persona enferma como vosotros que de la noche a la mañana se ve impedida para seguir realizando su trabajo. Aunque es cierto que su importancia y trascendencia va aumentando a medida que vais viendo como la baja médica avanza y veis que al final de esa baja médica no hay posibilidad de volver a retornar al trabajo. Entonces, inicialmente, cuando se produce una alteración de la salud, el interés del enfermo se centra básicamente en saber qué le pasa. Lógicamente, primero buscar un diagnóstico y buscar un tratamiento. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, como os he dicho, y no se produce mejoría y vais viendo que efectivamente acaba ese largo periodo inicial de baja, pues es cuando empieza a cobrar importancia y empecéis a interesaros por qué es esto de la incapacidad laboral. Mirad, lo primero que quiero es aclararos una serie de conceptos que generalmente confundís y es importante que sepáis distinguir. Ahí lo tenéis en la diapositiva. Vamos a ver primero el concepto o vamos a distinguir entre el concepto de incapacidad laboral, que es lo que básicamente va a centrar mis palabras hoy, pero vamos a dedicar un brevísimo espacio de tiempo al grado de discapacidad, que son dos cosas totalmente diferentes. La incapacidad laboral está definida por la Ley General de la Seguridad Social y claramente dice que es una situación en la que se encuentra un trabajador enfermo que, tras estar sometido a los diversos tratamientos prescritos, presenta secuelas graves y definitivas incompatibles con actividades laborales. Es una situación que reconoce el INSS y que abona el INSS. Luego volveremos sobre ello. El grado de discapacidad no tiene nada que ver. El grado de discapacidad califica las deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales de las personas enfermas. Esta calificación la realizan los servicios sociales de las comunidades autónomas, en vuestro caso, del Gobierno de Navarra. Deciros que, si el grado de discapacidad, el reconocimiento que realiza el Gobierno de Navarra, alcanza el 33% o lo supera, se generan, además, una serie de beneficios. Beneficios fiscales, inicialmente, en renta y en otros impuestos, directos o indirectos. Y luego también hay una posibilidad importante, y es que personas enfermas que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que tienen alguna capacidad laboral, tienen más facilidad para encontrar trabajo, puesto que el hecho para un empresario de contratar a un trabajador con al menos un 33% de discapacidad genera a esa empresa beneficios fiscales y bonificaciones importantes. Por tanto, hoy día es, a nivel económico, atractivo contratar personas con grado de discapacidad para las empresas. Bien, en relación con el grado de discapacidad en enfermos como vosotros, no hay un criterio unificado. Hay pacientes con vuestras enfermedades que tienen un grado de discapacidad irrisorio, que no llega al 10% o al 12%, y, en cambio, hay otras personas que superan el 65% o el 70%. ¿Por qué se genera esta diferencia tan notable? Pues porque el real decreto que regula el baremo, que establece o que regula esta cuestión, es un real decreto que no reconoce en ese baremo estas enfermedades ni sus efectos. Consecuencia, al final, la valoración va a depender siempre del técnico que os valore y de otras enfermedades que podáis tener ajenas a estas enfermedades de sensibilización central. En este sentido, es importante saber que la doctora Quintana, que hablará posteriormente, tiene realizado un estudio y realiza informes alternativos. Es decir, en casos en los que se reconoce un grado de discapacidad inferior y se quiere recurrir, la doctora ha hecho unos estudios donde asimila y refleja las limitaciones que provocan vuestras enfermedades y ha hecho un baremo alternativo, que en muchas ocasiones es muy importante de cara a defender estos casos. Cuando el Gobierno de Navarra os da un grado de discapacidad que es inferior al que vosotros consideráis, lo que hay que hacer es, primero, una reclamación previa, si no estáis de acuerdo. La reclamación previa es un recurso que se hace frente al mismo organismo que dicta la resolución y, posteriormente, siempre está abierta la vía judicial, los juzgados de lo social. Ahí es donde cobran importancia estos informes periciales, como el que acabo de aludir, donde se realiza una baremación alternativa y, en muchos casos, los jueces las acogen. Bueno, pues el grado de discapacidad no merece demasiada atención mayoritaria porque es algo que realmente tampoco os sirve de mucho. Si deciros que, efectivamente, cuando el grado de discapacidad alcanza un 65% o más, es posible solicitar una invalidez no contributiva. La invalidez no contributiva implica que los pacientes no tienen cotizaciones suficientes para pedir la pensión contributiva, que es la llamada incapacidad laboral que entraremos ahora dentro de unos minutos. Entonces, ahí tenéis los requisitos que se establecen para la invalidez no contributiva. Hay que tener una discapacidad igual o superior al 65%, hay que ser mayor de 18 años o menor de 65 años, residir legalmente en territorio nacional o haberlo hecho durante los últimos cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a los de la fecha de solicitud. Esto es importante, cabecer de ingresos suficientes. Es decir, si un paciente tiene ingresos anuales superiores a 5.164 euros, aunque tenga más de un 65% de discapacidad, no le van a reconocer la pensión no contributiva. Y el paciente al que le reconocen la pensión no contributiva genera unos ingresos por este concepto no mayores de 368 euros. Ahora vais a ver que la pensión de incapacidad laboral siempre va a ser superior a esta invalidez no contributiva. Por tanto, dejamos aquí este apartado y, si os parece, entramos directamente en el tema principal. Gracias, Berta. Bueno, vamos a entrar en la incapacidad laboral. La incapacidad laboral tiene dos vertientes, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. Para llegar a la permanente siempre hay que pasar por la temporal, salvo casos muy excepcionales. ¿Cómo definimos la incapacidad temporal? Pues lo tenéis en la ilustración. Implica que el trabajador está impedido para trabajar durante un tiempo limitado, de manera que, cuando se somete a los tratamientos prescritos y, si estos son efectivos, recupera la salud y vuelve al trabajo. Cuando se trata de enfermos con vuestras enfermedades, en las que, lamentablemente, no hay tratamiento curativo, hay que plantear una solicitud de incapacidad permanente tras un paso por la incapacidad temporal. Porque, realmente, los tratamientos que os puedan plantear a vosotros durante el tiempo de la incapacidad temporal raramente son efectivos, por no decir en ningún caso. Deciros que la incapacidad temporal tiene una duración máxima de 12 meses, prorrogable hasta los 18 meses, y hay una prórroga excepcional de los 18 a los 24. Esa prórroga excepcional, en vuestro caso, se da pocas veces. ¿Por qué se da pocas veces? Porque es una prórroga que va orientada a aquel paciente que, a los 18 meses, sigue incapacitado para el trabajo, pero se está sometiendo a un tratamiento o tiene una cirugía pendiente y el INSS ve que puede recuperarse. Entonces, de los 18 a los 24 le da esa segunda prórroga, que se llama demora de calificación. En vuestro caso, pocas veces se da este caso porque, realmente, los tratamientos, lamentablemente, no tienen efectividad. Bien, durante los 12 primeros meses de una baja de incapacidad temporal, el médico de atención primaria es el que decide mantenerla o no mantenerla. Pasados ya los 12 meses, el control es, en todo caso, del INSS. Bien, a partir de la incapacidad permanente, sería la segunda parte. La incapacidad permanente se alcanza cuando se comprueba que el enfermo, a pesar de haberse sometido a todos los tratamientos posibles, no obtiene mejoría, considerándose en ese momento que la enfermedad y sus secuelas son crónicas e incompatibles con el trabajo. Eso es el concepto de incapacidad permanente. Para tener derecho a reclamar y obtener esta incapacidad permanente hay que tener en cuenta una serie de requisitos que aparecen en la diapositiva que tenéis presentada. Son requisitos fundamentales porque, si alguno de ellos no se da, no hay manera de obtenerla. Los enuncio y los explico. Cotizaciones previas. Estamos hablando de que la incapacidad permanente es una pensión contributiva, por tanto, hay que tener cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora veremos cuántas cotizaciones. Hay que estar en situación de alta o asimilación a la alta. Explicaremos este concepto. Y, en tercer lugar, lógicamente, el paciente tiene que tener secuelas o limitaciones ocasionadas a raíz de una enfermedad o de un accidente que sean incompatibles con la realización del trabajo. Esa parte, en la mayoría de vuestros casos, se cumple. Lo que hay que ver es, en vuestro caso, si la incidencia de la enfermedad es moderada o severa, siempre se entiende que hay posibilidades de incapacidad laboral. Bien, vamos a entrar brevemente en los dos primeros conceptos que son muy importantes. Bien, el requisito de las cotizaciones previas. Esto es complicado. Entonces, voy a poner ejemplos para daros una orientación. Son ejemplos con grupos de edades varias para que os sintáis identificados. Por ejemplo, una persona entre treinta y cuarenta años de edad que, al tiempo de la solicitud de incapacidad permanente, tiene que tener cotizado cinco años. Si no cumple este requisito, no puede pedir las prestaciones. Además de esos cinco años, uno al menos tiene que haber sido cotizado dentro del último año. A partir de los cuarenta años, los requisitos van variando a medida que el enfermo va cumpliendo años. Y os pongo tres ejemplos. Una persona con cuarenta y cinco años de edad, al tiempo de la solicitud de incapacidad permanente, debe haber cotizado al menos seis años y tres meses, de los cuales al menos un año y tres meses deben haber sido cotizado dentro de los últimos diez. Un ejemplo con una persona con cincuenta y tres años al tiempo de la solicitud de incapacidad permanente. Debe haber cotizado un mínimo de ocho años y tres meses, de los cuales al menos un año y ocho meses deben ser de los últimos diez años previos a la solicitud de incapacidad permanente. Y el último ejemplo, una persona con sesenta años de edad, teniendo esa edad al tiempo de la solicitud que se realice, debe haber cotizado al menos diez años, de los cuales al menos dos deben haber sido dentro de los últimos diez. Estos requisitos, insisto, son fundamentales porque si no se cumplen, el INSS no valora ni los informes. Bien, la situación siguiente es encontrarse en situación de alta o asimilada a la alta. Antes de entrar en las situaciones asimiladas a la alta, deciros que la situación de alta es estar trabajando o estar de baja de incapacidad temporal. Ahí se entiende que se está en situación de alta. Pero también nos sirve estar en alguna de las situaciones asimiladas a la alta. Bien, ¿cuáles son? Bueno, de todas las que ahí aparecen, que por cierto tenéis a vuestra disposición, ya que Frida os lo puede facilitar, todas las diapositivas de la ponencia, nos vamos a centrar en algunas de ellas que son las más habituales. Por ejemplo, es situación asimilada a la alta y, por tanto, permite solicitar la prestación, la situación legal de desempleo. Es decir, o estar percibiendo prestación por desempleo o subsidio de desempleo. En ambos casos estamos hablando de situaciones asimiladas a la alta. Es decir, una persona que cobra el desempleo puede solicitar la incapacidad permanente. Pero además nos dice el siguiente párrafo el paro involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se mantenga en la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. Es decir, cuando se acaba la prestación de desempleo o el subsidio de desempleo, si continuamos dados de alta como demandantes de empleo, también estamos en situación asimilada a la alta. En consecuencia, un paciente podrá solicitar esas prestaciones de incapacidad permanente al INSS si además cumple con los requisitos previos de cotización. Bien, el resto de las situaciones asimiladas a la alta están bien descritas, pero me detengo en una que es importante a mi juicio y es la suscripción de un convenio especial en sus diferentes tipos. Esto habitualmente muchos no sabéis lo que es. Un convenio especial es firmar con la Tesorería de la Seguridad Social un acuerdo por el que los pacientes os pagáis vuestras propias cotizaciones a la Seguridad Social. Esto es importante en supuestos en los que habéis perdido el trabajo, se ha agotado la prestación de paro y, por la razón que sea, todavía no se ha podido solicitar la incapacidad permanente. Bien, para que no haya lagunas de cotización y para que no haya periodos en los que no tenéis cotizaciones de forma que se resentiría la cuantía de la pensión, es preferible que tratéis de pagar un convenio especial por un tiempo. ¿Por qué? Porque mantenéis las cotizaciones de manera que, cuando solicitáis las prestaciones, aunque tarde el juez un tiempo largo en concederlas, no habrá lagunas de cotización. En consecuencia, tendréis una pensión acorde a las prestaciones o a las cotizaciones que hayáis estado realizando a lo largo de vuestra vida laboral. Bien, dicho esto, que resumo brevemente los requisitos para tener derecho a la incapacidad permanente, tener cotizaciones previas a la Seguridad Social, estar en situación de alta o asimilada a la alta y, en tercer lugar, tener patologías y secuelas que incapaciten para actividades laborales, entramos en los grados de incapacidad. Sabéis que hay cuatro grados de incapacidad, pero los más habituales en enfermos con vuestras patologías son dos de ellos, que es la incapacidad permanente total para la profesión habitual y la incapacidad permanente absoluta para toda profesión o oficio. Las otras dos variantes, la incapacidad permanente parcial no es demasiado habitual y la gran invalidez puede ser habitual cuando además tenéis alguna otra patología que también genera una invalidez en el sentido de que necesitáis la ayuda de terceras personas para algún acto esencial de la vida. La experiencia nuestra es que la gran invalidez no suele ser habitual en vuestro caso, insisto, salvo que haya algún tipo de enfermedad que también se sume al cuadro clínico que ya tenéis con estas enfermedades vuestras. Bueno, en relación a estos grados, me voy a centrar un poquito en la incapacidad permanente total para la profesión habitual. Bien, aquí la duda habitual es cuál es la profesión habitual. Bien, pues la profesión habitual, os lo voy a tratar de aclarar. Para el INSS, la profesión habitual es la ejercida durante el último año previo a la solicitud de incapacidad permanente. Ese es el concepto de profesión habitual que maneja el INSS. Bien es cierto que si la profesión ejercida por vosotros durante ese último año ha sido una profesión casual o circunstancial a la que nunca antes os habíais dedicado, se podría tratar de justificar que la profesión habitual no es esa, sino que es aquella a la que os habéis dedicado más tiempo a lo largo de la vida laboral. Hay sentencias, hay jurisprudencia que recoge esta variable. No es la habitual, pero hay casos excepcionales que se puede ver, porque esto que os acabo de transmitir en último lugar se da. Hay gente que circunstancialmente coge cualquier trabajo durante unos meses, pero su profesión es otra. Bueno, pues se podría defender. No es el criterio habitual del INSS, pero efectivamente ya hay resoluciones judiciales que lo recogen y que lo amparan. Esta incapacidad permanente total tiene una serie de características. Da lugar a una pensión del 55% de lo que se llama la base reguladora. La base reguladora es una cuenta que es muy complicada de hacer. Entonces, para que hagáis una similitud aproximadamente, la base reguladora vendría a ser el salario neto mensual, pero un porcentaje de un 10% menos aproximadamente, y contando con un trabajador que tenga cotizaciones durante años. Es decir, trabajadores que tienen las cotizaciones muy justitas, que han cotizado poco tiempo, siempre se les va a penalizar en la futura pensión, con lo cual van a tener una pensión bastante cercana a la mínima. Pero efectivamente, si ha habido una vida laboral larga, esta base reguladora sobre la que se aplican los porcentajes es una base que se equipara al salario neto mensual, más o menos. La pensión de incapacidad permanente total se puede incrementar en un 20% más. He dicho que es un 55% de la base reguladora, que es incrementable un 20% más cuando se alcanzan los 55 años. Y el percibo de esta pensión es completamente compatible con la realización de otro trabajo. Esto, cuidado, que es complicado, porque efectivamente en vuestras enfermedades es complicado. El ejemplo que siempre ponemos de esto es un señor que tiene un problema en un brazo, que le dan una incapacidad permanente por no poder manipular la máquina concreta que manipulara para su trabajo, pero que una vez le dan esa incapacidad puede trabajar como administrativo sin ningún problema en la misma empresa o en otra. Ese es un ejemplo claro de combinar una incapacidad permanente total con el salario de otro puesto de trabajo. En vuestro caso es más complejo todo ello, pero, insisto, esta incapacidad permanente total es compatible con la realización de tareas laborales. La incapacidad permanente absoluta reporta un mayor beneficio económico, es el 100% de esa base reguladora a la que me acabo de referir. Aquí tenéis que tener cuidado con la compatibilidad de esta pensión absoluta con el trabajo. La Ley General de Seguridad Social dice que es compatible que un pensionista de incapacidad permanente absoluta tenga compatibilidad con otros trabajos. Eso lo dice la ley, pero en la práctica yo os aseguro que es muy complicado y que si sois pensionistas de incapacidad permanente absoluta y buscáis la posibilidad de compatibilizar con trabajo, como el INSS vea que tenéis un alta problema. En Seguridad Social no os va a llamar a preguntar qué ha pasado, os va a quitar la pensión. Entonces, una cosa muchas veces es lo que marca la ley y otra cosa es cómo se aplica esa ley. La incapacidad permanente absoluta para que sea compatible con trabajo se tienen que dar unas circunstancias que yo no he visto. Entonces, hay que tener mucho cuidado si estáis en esa situación. Bueno, vamos a algo que está vinculado con lo que estamos hablando. El proceso de solicitud de incapacidad permanente. Bueno, pues una vez se verifica que durante la baja de incapacidad temporal no hay mejoría en vuestras patologías y en las secuelas y que no va a ser posible retornar al trabajo es cuando ya se puede empezar a vislumbrar el solicitar una incapacidad permanente. ¿Quién puede solicitar una incapacidad permanente? Pues mirad, viene la ilustración. SPS es el Servicio Público de Salud. El Servicio Público de Salud es el médico de atención primaria o la inspección que controla al médico de atención primaria. La inspección, en este caso, dependiente del Gobierno de Navarra. Las mutuas también pueden pedir la incapacidad permanente. Las mutuas, el único papel que tienen en bajas de contingencias comunes es llevar un pequeño control y pagar en muchas ocasiones la prestación. Tienen poca importancia o poca relevancia en estas bajas, pero pueden pedir también la incapacidad permanente de un paciente al que consideran que no, que sus secuelas son crónicas. El INSS muchas veces la pide. El INSS cuando el paciente llega al INSS a los 12 meses remitido por el médico de cabecera, el INSS puede iniciar el expediente perfectamente y, de hecho, lo hace muchas veces. Y el propio interesado también. Vosotros, en cualquier momento, podéis solicitar la incapacidad permanente. Ahora diremos algo más de esto. Siempre se plantea ante el INSS. Es decir, lo pida que lo pida, hay que pedírselo al INSS. Es el organismo que realiza la tramitación y resuelve. Os quiero aclarar que la solicitud de incapacidad permanente os acabo de decir que la podéis pedir en cualquier momento, pero ya os digo que si la pedís estando trabajando, no os la van a conceder. Lo más conveniente es solicitar la incapacidad permanente al final de la incapacidad temporal y siempre y cuando no haya sido solicitada ni por el INSS ni por el médico de atención primaria. Es decir, vosotros ahí quedáis en una situación de espera. Que nadie pide la incapacidad permanente y habéis llegado al final de la baja previa, pedirla, pero probablemente alguien la pida por vosotros con anterioridad. Y ese alguien habitualmente es o el propio médico de cabecera o el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué ocurre una vez se realiza la solicitud de incapacidad permanente por cualquiera de los que lo puede pedir? Bueno, pues que el médico inspector del INSS valorará los informes médicos que le habéis ido aportando y emite un informe a favor o en contra del reconocimiento de esa incapacidad. Esa valoración que hace el médico inspector del INSS la remite al EBI. El EBI es el equipo de valoración de incapacidades del INSS. Y el EBI es quien propone la decisión definitiva a la dirección provincial del INSS de cada provincia. Aquí la resolución la realiza a la dirección provincial del INSS de Navarra, después de todos estos pasos. Deciros que el INSS suele desestimar la mayoría de las peticiones que le hacéis. La mayoría. Hay algunas que se estiman, pero las menos. El INSS entiende que estas enfermedades las reconoce últimamente, pero considera que son compatibles con el trabajo. Entonces, directamente o las desestima. Frente a esta desestimación, lo que cabe es presentar un escrito de reclamación previa. Hay que presentarlo. Y hay que presentarlo bien estructurado y con asesoramiento legal. Porque aunque el escrito de reclamación previa, ya os adelanto que lo van a denegar, lo va a hacer. Pero la ley marca que la futura demanda tiene que ir en consonancia con lo que se refleje en la reclamación previa. En consecuencia, es conveniente que se pida asesoramiento previo, no hacer la reclamación previa. Y luego, con esperanza de que no la admitan, y luego, si no lo admiten, buscar un abogado. Yo os aconsejo que vayáis a ver un profesional durante la baja, para que os asesore de todos estos pasos que yo os estoy contando. Bien, una vez el INSS desestima el escrito de reclamación previa que le habéis realizado, ya queda abierta la vía judicial. Los plazos son amplios, aunque sean 30 días, son días hábiles y hay tiempo suficiente para que el profesional vea la viabilidad y plantee la demanda judicial. La vía judicial se plantea, en vuestro caso, ante los juzgados de lo social de Navarra. Y esa sentencia de los juzgados de lo social de Navarra nunca es definitiva, porque en vuestras enfermedades, si le ganáis el pleito al INSS, el INSS va a recurrir en la mayoría de las ocasiones. Y si el paciente pierde el pleito, lo lógico es que lo intente en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, porque hay opciones también. Entonces, los pleitos suelen acabar en esa segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cuando este tribunal emite una sentencia, no se suele recurrir ni por los pacientes ni por el INSS. ¿Por qué? Porque la instancia siguiente es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo exige, para admitir esos recursos, que haya sentencias de contraste, es decir, buscar situaciones con el mismo objeto, es decir, enfermedades iguales, situaciones muy parecidas, y eso en salud nunca se da. Nunca un enfermo, aunque tenga la misma enfermedad que el de al lado, nunca la enfermedad se ve de la misma manera en los tribunales. Consecuencia, estos pleitos se agotan en el Tribunal Superior de Justicia, en vuestro caso, de Navarra. Bien, vamos a continuar. ¿Qué ocurre cuando la demanda judicial es estimada por el juez? Aquí suele haber mucha confusión por vuestra parte, y yo os lo aclaro. Comenzáis a cobrar la pensión en el momento que el juez os dice que tenéis que ser pensionistas. La empecéis a cobrar, aunque el INSS recurra. El INSS recurre, pasa un tiempo durante la sustanciación de ese recurso, es decir, el tiempo que se tarda en llegar al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ahí estáis cobrando la pensión. ¿Qué ocurre si el Tribunal Superior de Justicia de Navarra revoca esa primera sentencia y os quita la razón? Ocurre que os cortan el pago de la pensión, no tenéis que devolver lo ya percibido, pero dejáis de cobrar, y eso es definitivo. ¿Ahí se acaba todo? No tenéis por qué pensar que se acaba todo, porque en salud todo cambia, para bien o para mal, pero una situación de salud puede variar en unos meses y se puede volver a intentar realizar la petición, pero no se deben realizar peticiones judiciales continuas y con las mismas pruebas. Siempre hay que cambiar algo, si no, no se consigue absolutamente nada. Bien, ahí tenéis en esa ilustración los efectos de la estimación de la incapacidad permanente. Os voy a relatar y os hago algún comentario. Mirad, se produce cuando viene el INSS en reclamación, perdón, viene el INSS cuando lo hacéis la petición, aunque no ocurre habitualmente o casi nunca. Viene el juez de lo social o viene el Tribunal Superior de Justicia. Son los tres estamentos que pueden concederos una incapacidad. Cuando cualquiera de ellos os la concede, el primer efecto que se produce es que la relación laboral que tuvierais se extingue. Y esto para la empresa es una maravilla, porque deja de pagaros y pasáis a cobrar del INSS, pero la empresa no os tiene que pagar ninguna indemnización. Por tanto, la empresa sale beneficiada también en este sentido. Es decir, no se reconoce ni antigüedad, ni indemnización, ni nada de nada. Pero sí es cierto que hay una reserva de puesto de trabajo de dos años. Es decir, si hubiera una mejoría suficiente para volver al trabajo, la empresa os tiene que readmitir. Y si no lo hace, la podéis demandar por despido y podéis obtener una indemnización de hasta 45 días por año trabajado. Por tanto, la reserva de puesto de trabajo para la empresa es una obligación. Ahora, cuando pasan los dos años, ya no hay reserva de ninguna clase y ya no hay vínculo ninguno con la empresa que teníais. Cuando se reconoce una pensión, también se adquiere la condición de pensionista y pasáis a percibir la pensión según el grado que os hayan reconocido, 55% incapacidad permanente total o 100% incapacidad permanente absoluta. Y las pensiones son por 14 pagas. Eso se cumple siempre en casos como de vuestras enfermedades. Salvo alguna excepción de sensibilidad química múltiple que se reconoce por accidente laboral y esas pensiones son de 12 pagas, pero el 99% de las pensiones con vuestras enfermedades son por contingencia común. En consecuencia, son 14 pagas. Bien, la pensión es vitalicia, pero puede estar sometida a revisiones. Es decir, el INSS, que es quien paga la pensión, tiene el derecho, según la ley se lo ha otorgado, de revisaros cuando lo considere. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues que el INSS un poco actúa en función de quién dependa esa cuestión. Yo llevo personas con vuestras enfermedades a las que nunca jamás les han llamado para revisión y otras personas que al año están recibiendo la citación. Lo que tenéis que tener ahí presente es que el que os den la pensión no implica que nunca os la quiten. Hay que tener ciertas precauciones. Hay que seguir viendo al médico, hay que tener al menos uno o dos informes de mantenimiento de salud al año. De manera que si el INSS te llama, se le puede acreditar que la situación no ha cambiado. Si el INSS te llama y no se le ofrecen informes, nuevos informes que reflejen la situación actual, el INSS directamente os quita la pensión. Por tanto, una vez conseguida la pensión, que es lo más difícil, hay que tratar de preservarla. Y es muy fácil, es seguir yendo a los médicos y seguir recabando informes. Si no lo hacéis así, sí que corréis el riesgo de que os la quiten. Pero no hay grandes riesgos más, porque realmente si no hay mejoría el INSS os puede quitar la pensión, pero un juez os la va a devolver. Bien, y luego la revisión de grado, para terminar esta parte, la revisión de grado también la podéis pedir. Una persona como vosotros puede tener una incapacidad permanente total para vuestra profesión habitual y si hay un empeoramiento o agravación se puede pedir una progresión a la absoluta, que generaría mayores ingresos. No es fácil, en mi opinión, es más fácil obtener una incapacidad absoluta con vuestras enfermedades al inicio que vía revisión, pero no es descartable. Es un tema que hay que valorar. Ahí, insisto, cada caso es diferente, aunque tengáis las mismas enfermedades que el de al lado, y el abogado al que vayáis tiene que valorar vuestro caso individualmente. No hay demasiadas, no hay cosas en común, pero insisto, hay muchas cosas que no coinciden. Bueno, aquí os quiero dar, o quiero haceros unos comentarios de cómo nosotros trabajamos esta materia, en vuestro caso. La materia es como la que he explicado, el proceso es igual para todos los pensionistas de incapacidad permanente, pero hay unas particularidades para enfermos de fibromialgia, síndrome de enfatía crónica y sensibilidad química múltiple. Y os las quiero comentar muy brevemente. Antes de nada, tengo aquí un comentario que sí os quiero decir. Obtener pensiones con vuestras enfermedades no es nada fácil, pero afortunadamente las cosas han cambiado notablemente los últimos diez años. Como os he dicho antes, el INSS deniega siempre o casi siempre la petición y hay que ir siempre a vía judicial. Para tener opciones en vía judicial hay que conformar un buen expediente. ¿Qué significa conformar un buen expediente? Pues mirad lo que viene en esos cinco puntos. Lo primero, hay que tener diagnosticada la enfermedad. Si no tenéis diagnosticada la enfermedad, no acudáis a los tribunales porque no os van a reconocer absolutamente nada. Y esto no es fácil, como bien sabéis, porque al principio el diagnóstico que os hacen a vosotros suele ser por descarte. Es decir, buscan otras enfermedades y como no encuentran lo que buscan, pues al final os reconocen que tenéis astenia, algias, dolores, alergias en caso de sensibilidades químicas y al final algún médico refleja las enfermedades que realmente tenéis. Hay que tener informes que reflejen este diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no hay un punto de partida. Por tanto, el diagnóstico es fundamental. Y me preguntaréis, ¿informes de sanidad pública o de sanidad privada? Bueno, pues para el diagnóstico nos da un poco igual. Pero si os digo que si el diagnóstico os lo ha dado una clínica privada, conviene que vayáis a la sanidad pública para que se confirme ese diagnóstico. Porque la ley, la ley no, la jurisprudencia establece que en los tribunales tienen el mismo valor los informes privados que los informes públicos. Y en muchísimos tribunales eso se sigue a rajadabla. Pero hay otros que todavía siguen dando prioridad a los públicos. En consecuencia, aquí interesa llevar siempre informes de los dos. Bien, una vez hemos tenido un diagnóstico de la enfermedad, hayáis tardado lo que hayáis tardado, yo recomiendo no acudir a vía judicial hasta que se consolide ese diagnóstico. Es decir, si a un paciente se le ha diagnóstico de síndrome de fatiga crónica y un mes después pretende hacerlo valer, no se lo van a reconocer. Es necesario que haya una cierta consolidación. ¿Por qué es importante la consolidación? Porque la ley dice que tiene que constar que el enfermo ha seguido diversos tratamientos con el fin de obtener mejoría. Es decir, tiene que haber diagnóstico, tiene que haber un tratamiento y cuando se corrobora que el tratamiento no es efectivo y que las secuelas son crónicas, ya llegamos a una posibilidad de incapacidad permanente. Ya sé que efectivamente en vuestro caso los tratamientos no son efectivos, pero como la ley marca eso, al juez le tenemos que dar lo que la ley dice y muchas veces tenemos que seguir estos criterios. En consecuencia, un diagnóstico de vuestras enfermedades, si no está consolidado al menos durante seis meses o un año, cuando lleguéis a los tribunales os suelen decir que no os dan la pensión. Bueno, una parte muy importante es el punto tres, objetivar las secuelas. Aquí no me voy a extender mucho porque la doctora García Quintana os va a contar de qué se trata esto, pero en definitiva lo que hay que hacer es realizar pruebas objetivas que acrediten las limitaciones que os generan las enfermedades. Por ejemplo, prueba de esfuerzo que determina el problema de fatiga física, test neurocognitivo que determina el problema cognitivo que suele ser importante en vuestros casos y otras pruebas objetivas que la doctora Quintana os va a enumerar. ¿Por qué es tan importante objetivar las secuelas? Pues fijaros, porque los jueces no otorgan pensiones de incapacidad permanente por tener una u otra enfermedad. Es decir, no hay enfermedades incapacitantes, hay enfermos incapacitados. Hay que acreditarle al juez que tenéis secuelas que no os permiten trabajar. No se puede ganar un juicio de incapacidad diciendo que tenéis fibromialgia o un paciente de cáncer acreditando que tiene cáncer. Si no acreditar las secuelas que tienes en relación a las tareas laborales, no te conceden absolutamente nada, lamentablemente. Bien. Por tanto, teniendo diagnosticada la enfermedad y objetivadas las secuelas, es el momento, una vez hemos llegado al punto tercero, es el momento de, con todos esos informes, buscar un médico de la sanidad pública en la provincia de residencia, en vuestro caso en Navarra, para que os traten de reconocer todo eso que os han hecho. Puede haber un diagnóstico en sanidad pública o privada, el diagnóstico ha tenido que ser consolidado. La objetivación de las secuelas no la suele hacer la sanidad pública, habitualmente quiere la sanidad privada. Y, si es así, hay que volver finalmente a la sanidad pública para que reconozca que este enfermo tiene tal cosa y tiene en un grado determinado y con esto es déficit. Con eso es cuando ya estamos en disposición de enfrentarnos a un proceso judicial. Cuando eso no se hace así, estamos jugando demasiado con el azar y las posibilidades de éxito bajan notablemente. Bien, el último punto en este sentido es el perito médico. El perito médico, el punto cuarto, ahora lo comentaré. El perito médico es muy importante. Tener en cuenta que en un juicio estamos ante un juez que va a decidir, un juez no es médico, hay un secretario judicial que tampoco es médico y hay dos abogados que obviamente tampoco son médicos. Si no hay un médico que explique al juez qué os pasa, poco hacemos, pero de nada vale llevar un médico que no conozca las enfermedades. Aquí no vale un perito que sea experto en valoración de daño corporal sin más, porque no nos aporta nada en relación a vuestras enfermedades. Hay que buscar peritos expertos, realmente hay pocos, pero yo mi consejo es que efectivamente en juicio tiene que haber alguien que sepa de esto, porque si no, no aporta nada y los jueces no toman en consideración nada de lo que se les dice. El punto cuarto, normalmente los abogados, cuando tenemos delante a los clientes en consulta, siempre os decimos que tratéis de hablar con vuestros médicos a ver si os puede reflejar algo, algo que no es ficticio, algo que es real, cosas que los médicos os cuentan a vosotros, pero que luego muchos no ponen en los papeles. No sabéis la importancia que tienen esos comentarios para un abogado, fundamental, porque para un juez lo más importante es lo que piensan vuestros médicos habituales y si vuestros médicos habituales están con vosotros y os reflejan lo que realmente padecéis, está mucho camino, se ha ganado. Os voy a poner algún ejemplo. En síndrome de fatiga crónica es fundamental que en vuestros informes conste que tenéis fatiga severa, que tenéis fatiga invalidante, que tenéis fatiga persistente, que la fatiga es sin causa previa, que tenéis dificultades de concentración, que hay fallos de memoria, que hay problemas para mantener atención. Comentarios parecen irrelevantes, pero son muy importantes. En fibromialgia es muy importante que se hable del dolor generalizado, es muy importante que se diga que hay dolor severo o invalidante y es muy importante que os traten en la unidad del dolor, porque si os tratan en la unidad del dolor, con independencia de la eficacia mayor o menor de sus tratamientos, para un abogado es muy importante llevar a juicio informes donde conste que os han dado traslado a la unidad del dolor, que os han tratado y que tras los tratamientos no ha habido mejoría. Tener en cuenta que la unidad del dolor es una unidad especializada para paliar el dolor, no es una unidad para curar, es una unidad donde se manda a los pacientes para tratar ese dolor invalidante. Por tanto, insisto, aunque los tratamientos que os puedan poner no sean efectivos, pero interesa que os deriven, que os vean, que os traten y que os den un informe donde diga que lamentablemente no hay mejoría. Luego, en general, también en sensibilidad química múltiple, comentarios como que no se tolera la exposición a químicos, aunque sea en dosis mínimas. Son comentarios que parecen que no sirven para nada y en juicio son fundamentales. Y luego ya comentarios mucho más genéricos como si el médico es capaz de poner que el paciente está limitado para realizar actividades de la vida diaria o que el paciente está limitado o presenta limitación para realizar su trabajo habitual o presenta limitación para actividades laborales, no podéis imaginar eso lo que nos ayuda. Muchísimo. Ya sé que a muchos ni os lo dan y si lo pedís no os hacen caso, pero que sepáis que para un proceso, si lo tenéis, nos ayuda muchísimo a los profesionales. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer un breve comentario. Si os digo que os he preparado una ilustración, si le pedís a través de la asociación esta ponencia, tenéis una ilustración un poco de los pasos que yo os he ido contando. Bien, voy a haceros un breve comentario sobre cómo está el tema en los tribunales en cuanto a concesión de incapacidades. Y como Berta trabaja más habitualmente en Navarra, pues si os parece os hace un breve comentario también ella, complementario del mío. Deciros que hace diez años no se ganaban juicios de este tipo, apenas se ganaban juicios. Eso lo podrá confirmar también la doctora, que lleva muchos años siendo perito en esta materia. El panorama actual a nivel nacional es que Cataluña y Madrid tienen un porcentaje de éxito muy superior al resto. La ventaja en Cataluña y Madrid es que se consiguen muchas absolutas, como estas enfermedades. Y en Navarra el panorama es muy parecido a las provincias cercanas como País Vasco, como podría ser Castilla y León o Aragón. Hay de todo, hay sentencias favorables cada vez más, muchas de ellas de incapacidad permanente total. Cuesta mucho la absoluta, pero se está en camino y cada vez se consiguen más. Pero el panorama, insisto, no es tan favorable como en Cataluña o en Madrid, pero afortunadamente se está avanzando muchísimo en este terreno. En este sentido, se ha provisto a la asociación de un repertorio de sentencias favorables, de diez o doce sentencias, muchas de ellas de Navarra, para que si queréis tenerlas, las podéis leer y os vais a identificar con muchas de ellas. Por tanto, yo he de agradeceros la atención. Doy la palabra a mi compañera para que os haga un breve comentario. Muchas gracias a todos. Bien, yo por alusiones comentar que, bueno, ya sabéis que en Navarra hay cuatro juzgados de lo social. A mí, gratamente, en la última reunión que estuvimos con Carlos, al juez de lo social número tres, habló de la fibromiagia en una reunión para abogados y graduados sociales y ciertamente está sensibilizado con el tema de la enfermedad, que es importante, porque realmente es una de las enfermedades que, aparte de que es dura de por sí, muchas veces os veis con el hándicap de ir a los médicos, estar con los médicos y estar todo el rato siempre intentando excusar, excusaros no, a ver, demostrando la enfermedad, cosa que en otras no ocurre eso. Entonces, gratamente sí que es cierto que están sensibilizados, pero hay que decir una cosa, que hay que probar todo esto. Entonces, en los juzgados de Navarra se han dado incapacidades permanentes totales, absolutas se están llevando a cabo poco a poco, pero siempre con pruebas. Pruebas que, ciertamente, como decía Vicente, a ver, desde el punto de vista normativo, tanto la documental pública como privada vale, pero lo que prima en los juzgados de lo social de Pamplona son informes de seguridad social. Eso sí, te tienes que apoyar con perito médico, por supuesto, y conociéndoles a los jueces de lo social les van a preguntar a los peritos. Ellos entran y, dependiendo de qué juez sea, muchas veces simplemente les deja ratificar y, dependiendo de quién sea, es el juez quien les pregunta a los médicos. Es curioso verles actuar y tienen conocimiento de la enfermedad. Pero sí que es verdad que en un principio ha habido más incapacidades permanentes totales y las absolutas están costando. Ahora lo que está ocurriendo es que en vía administrativa no dan las reclamaciones previas de la administrativa, no es que no den fibromialgia, es que no dan en ninguna enfermedad. El EBI no reconoce nada, no sabemos por qué es, pero temas absolutamente que son ilógicos, desde el punto de vista jurídico, que yo no soy médico, pero que tendrían que dar incapacidades permanentes ya de oficio, no las están dando. Incluso estamos teniendo en el despacho temas en los que han dado de oficio y al año revisión y tener que reclamarlas. Y, judicialmente, se están ganando. Se están ganando temas que se están ganando y que se van a ganar. Y, bueno, pues ahora, ciertamente, en vuestro caso, hay que pelearlo y hay que probarlo, que eso es lo difícil, porque no es una enfermedad como traumatismos o como tenía el otro día de una rotura de cráneo que con la resonancia magnética se veían las lesiones. En vuestro caso es más difícil que en otras enfermedades. Pero, bueno, se está logrando, se está intentando y que, desde luego, lo que sí que recomiendo es que os asesoreis bien y no vayáis a cualquier ni abogado ni médico sin más. Es decir, hay profesionales fantásticos y la mayoría son fantásticos, pero hay que objetivar mucho y tienen que ser muy objetivos y ser muy realistas de decir, mira, con estos informes sí, realmente tienes lo que tienes, pero ahora necesitas que un especialista de seguridad social recoja esto otro. Y es importante eso, porque bastante duro es que llevéis o que tengáis que reclamar estas enfermedades en vía judicial como para que, sin más, os digan, venga, que os lo luchamos y ya está. Es decir, es importante el asesoramiento tanto de la parte jurídica como de la parte médica. Eso es lo que tengo que decir yo. Muchas gracias.